aries tu expresión personal puede ir de soñadora a una compasiva servidora del mundo te darás cuenta que tú eres un instrumento por medio del cual se expresa la divinidad en ti hoy tú podrás pintar un panorama de esperanza cuando el mundo llora de desesperación con tu palabra hoy conquistarás vas a persuadir y hasta ganaría a un imperio tus números de suerte son el 33 el 50 y el 02 tauro cuidadito con lo que tú pienses en el día de hoy o como tú hablas ya que se hará realidad muy pronto algo que tú espera postula el ritmo de tu vida practica hoy la felicidad consciente recuerda que nada ni nadie externo a ti te puede hacer feliz practica técnica en el amor de sanación que te van a mantener cada día más joven más bella y sobre todo mucho más saludable tus números de suerte son el 28 el 51 y el 89 géminis la energía planetaria estimula tu mente y te lleva a expresar verdades hoy busca nuevas formas de expandir tus conocimientos sigue leyendo sigue cultivando te intelectualmente vas a desarrollar más tacto más diplomacia en lo que se refiere a la comunicación verbal escrita hoy se enfatizan tus cualidades de profeta y sobre todo de visionaria en el amor todo absolutamente todo te lo vas a presentir lo bueno y lo malo tus números de suerte son el 50 el 74 y el 89 vámonos inmediatamente con cáncer enfoca tu atención en lo que realmente es importante en tu vida comenzando primeramente cuida tu salud purifica tu dieta y fortifica tu sistema inmunológico con actividades aeróbicas suplementos alimenticios afirmaciones positivas de salud hoy desarrolla concentración y mantente alerta a todo lo positivo que te va a acontecer tus números de suerte son el 89 el 33 y el 24 leo no les resté importancia a los problemas pero tampoco le dé más de la que merecen la energía planetaria te encuentra alterada afectando a todos a su paso las emociones los ánimos en tu círculo familiar en tu hogar se exaltan cuídate que las tensiones no te lleven al desgaste físico y emocional cuídate también en el amor leoncito te quieren hacer la vida imposible tus números de suerte son el 4 el 81 y el 89 virgo se mueve hoy el planeta marte a tu casa octava dándote ese toquecito extra de amor de seducción de valor para llevar a cabo lo que tú creías imposible podrás comunicarte mejor con aquellos que laboran junto a ti y llegar a acuerdos que te benefician en el aspecto en el aspecto sentimental en el amor hay un acuerdo muy especial para ti cuídate alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible tus números de suerte son el 9 el 4 y además el 52 libra marte el planeta guerrero derrama su fuerza sobre tu persona esto te pone sobre aviso para que te controles en el aspecto emocional y no cometas locuras contrólate deja tus locuras especialmente en el amor ya que todos tus pasiones saldrán a flote espontáneamente ni mucho ni tampoco tienes que establecer un balance perfecto entre tu amor y lo que tú quieres tus números de suerte son el 42 el 80 y además el 92 escorpión asegura aquello que te aprecian más en el plano sentimental el que te quiere asegúralo marte hace su entrada en la octava casa derramando sobre ti energía en el amor enfatizando en ti ignata impulsividad por lo que te aconsejo que ejerza mucho control sobre tus emociones no te emociones tanto escorpión y te dejes llevar por la razón que por el corazón cuídate en el amor te quieren traicionar tus números de suerte son el 25 el 7 y además el 89 sagitario aléjate de todo lo turbio no seas cómplice de nadie controla todo impulso exagerado marte está en el día de hoy en tu casa del romance y la diversión esto te manda señales de que te cuides de caer en relaciones conflictivas con personas que aunque divertidas viven cargadas de problemas y también de mucho odio contra ti cuídate de personas que están a tu lado podrían ser tus peores enemigos y tus números de suerte son el 40 el 31 y el 36 capricornio no trates de resolverlo todo en un día ya que hoy todo estará resuelto recuérdalo bien lo relacionado con el amor hay algo muy especial para ti con tu familia se enfatiza con toda la entrada de marte en tu casa cuarta te tocará a ti tomar decisiones serias para poder implementar la paz en el amor se impone una actitud comprensiva pero a la misma vez determinante recuérdalo muy bien trata de resolver tus problemas con calma tranquila sin nervios y tus números de suerte son el 38 el 16 y el 44 acuario la entrada de marte el planeta guerrero en tu casa del amor de la comunicación afecta tus sentidos y tu estado de ánimo llevándote a decir cosas de las cuales luego te puede arrepentir piensa bien lo que tú deseas comunicar mantente en terreno conocido no te aventures por el momento en lo desconocido cuídate cuídate mucho alguien cercano a ti te puede hacer la vida imposible y tus números de suerte son el 6 el 41 y el 92 tus quejas por el amor por el dinero por la salud se acaban por el momento ya que marte te impulsa a trabajar más fuerte para aumentar tus ingresos económicos hoy te sentirás tranquila al poder resolver un problema por la vía amistosa todo lo que tú hagas en estos días trátalo con calma exige aquello que tú crees que es justo para ti esto se aplica tanto en tu trabajo como en tu estudio y también en tu vida personal cuídate en tu vida personal y desde hoy deja la timidez ponte sexy seductora coqueta pececito tus números de suerte son el 19 el 5 y el 2 tu horóscopo personal este es tu gobierno el de la línea recuerde que tu horóscopo personal es diario y lo puede escuchar aquí en tu canal de youtube jose canalda por favor si eres de lo nuestro dale a compartir y ponlo en tu facebook este horóscopo diario personal para ti misión cumplida por el día de hoy mañana otra vez yo soy jose manuel canalda hasta mañana si dios quiere